en youtube dale 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 ahí está ya 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 se conectó bien bienvenidos todos sean a la mansión house en el único lugar donde no paga renta bienvenida gente y ya 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 comenzamos ya le damos sí 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 sigo aquí sigo aquí sigo aquí pero sigo aquí nada más que ando moviendo todo este asunto personalizado no no quiere personalizar quiero alto alto aplicar si está es más lo vamos a tratar de poner en épico a ver qué tal va lo hemos puesto en alta a ver qué tal va el vídeo no mejor lo ponemos en alto no lo dejamos en alto para no forzar mucho la aplicación y sean todos bienvenidos cómo estás dark lucifer bienvenido cómo estás marrillas salúdame dice a ver ver me dejen voy a mover esto aquí hola cómo estás dark lucifer primero will gamer raúl kuhn quién amorrillo primero de nuevo gutzi cazares leonardo rosario cómo estás touchy veinticinco show tiger rick juega la huija no tú tío chechi cómo estás primero en darle like gracias gracias por ese like gente de verdad se agradece y dice jesús moreno cómo estás bro en new hacks por qué no puedo usarlo en mi región soy de argentina recuerda que que este yo for now es este en beta entonces para algunos lugares no se puede hacer lo que yo te recomiendo ahí que utilices una bpn vale para que te lo pueda reconocer que por ejemplo que tu ip es de méxico vale que puedas cambiar tu ip a méxico y de alguna manera te deje hacer te deje hacer este tu cuenta no y puedas jugar realmente de manera normal el primer like gracias art art roll salúdame dices gamer sebastián estrata hola cómo estás llevo seis horas queriendo jugar bueno hoy voy a explicar un poquito todo ese asunto vale hoy 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 ojalá tengan las preguntas y yo voy a tratar de responderla raúl kuhn otra vez salió el evento del rick alfa es mi oportunidad de tamiar lo es destino epic que yo necesito de epic bueno voy a voy a explicar eso gutzi vale so gamer cómo estás jesús moreno a ver cuando juegas el art scorched here es mi art favorito necesito comprarlo necesito comprarlo yo voy a hablar un poquito de eso podría jugar en los servers de 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 team si lo tengo de epic games no no creo que no son diferentes creo no no lo he checado bien no no lo he checado bien usa bpn para los países no compatibles exactamente sebastián estrata con bpn de usa hola bpn ahí también están ahí promocionando hola bpn es uno de los de los programas que pueda hacer que cambie tu tu región vale o sea que en vez de que aparezca que eres de argentina aparezca que eres de méxico ojalá lo lo pueden investigar tu día rey cómo estás me dice que el juego está en revisión en mobile pero paso después de que termine después de pasar la cueva bien cómo ha estado tu día bien jesús moreno afortunadamente hoy tenemos una visita especial ya próximamente lo voy a mostrar así que no veas la gente dónde están esos likes y quiénes no se han suscrito todavía a ver díganme 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 quiénes no se han suscrito todavía cómo estás julio el pro emiliano gutiérrez jesús moreno soy renegado y hoy and el moreno a gracias gracias jesús moreno entonces miren quieren que quieren que yo les explique cómo funciona esto del g4 now vale ya lo explicó en dos vídeos pero como que siguen muchas dudas no sé si siguen muchas dudas se conectan a un bpn y una vez en el juego se desconectan para no ir lag y muchos gráficos yo creo que si van a ir lag sobre todo por eso no está habilitado g4 now en otros países porque de donde están los servidores de eeuu hasta argentina pues está muy largo no está muy largo en la distancia y algo obvio que si van a tener un pin alto pero van a poder jugar argen o cualquier otro juego que quieran jugar dj for now rick porque tengo mala suerte con los delfines siempre me ignoran porque así son los delfines y como está luis gómez entonces miren les voy a explicar vale rica el sabio ok les voy a explicar vale como cómo es este asunto primero voy a voy a poner el juego aquí está ok vamos a quitar tantito el el este por qué me quedé aquí ok estoy aquí estoy aquí y estoy aquí ok imagen ahí está este es el arc y ese es el sorteo ok lo voy a poner aquí ahí está ya 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 lo pudimos hacer vale para todos aquellos déjenme me voy a hacer chiquito vale me va a ser chiquito me va a ser chiquito para que ustedes puedan ver cómo cómo es este asunto vale está me voy para acá ok ahí voy otra vez ahí voy otra vez a esta cámara ahí está me va a ser chiquito vale entonces este yo me vengo para acá si creo que no 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 es para acá ok me vengo para acá para geforce now vale y algo obvio que yo ya tengo abierto el juego vale o sea yo ya descargue el juego en geforce now pero el problema es de que no pueden jugar vale no pueden jugar este los los mapas porque no pueden jugar los mapas simple es simple es simple este asunto porque éste no tienen descargado el mapa vale entonces ustedes les dan aquí y ustedes en vez de poner islas de cristal yo en este caso yo no tengo extinción vale o abrasion extinción es de pago también no esa extinción no 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 creo que no tengo ese no tengo ese mapa génesis tampoco lo tengo vale tampoco lo tengo a ver que me que dice la gente de luis gómez y rick el sabio geforce que es es un programa ahora tienes vídeo como subir de nivel rápido sí qué pasa debe ser nueva serie va a haber nueva serie espero que sí en colombia no es lejos también está disponible rick el hacker el que juega sin comprarlo si lo compré julio el pro los únicos dinos que tengo son un todo un dilo y un parasaurio los de lesiones en epic ya no funcionan ok voy a explicar eso dar lucifer vale pongan mucha atención hola como estas siguen a gaming aquí es welcome to mention housing en serio dar sí entonces este miren voy a tratar de jugar en el mapa génesis vale si yo trato de entrar al mapa génesis vale en este caso yo no tengo el bendito mapa vale yo no tengo el bendito mapa y algo obvio que no me lo va a dejar jugar sería muy raro que me que me deje jugar vale ahí está ese es el error que a muchos les aparece vale oye no no puedo jugar que porque ok ya está me sacó el informado ya 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 me sacó vale voy a ver qué dicen los dlc de px no funcionan hola cómo estás en serio dar ok perdón dar lucifer para esa iguana gaming y guana gaming cuál fue el primer día que viste en armo el que entonces una vez que no te deja no te deja este jugar es porque pues debes de comprar vale debes de comprar el 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 mapa desde steam o sea tienes que entrar a fuerza en steam en este caso debo de buscar steam vale pero no quiero hacer desde aquí steam está aquí tengo la aplicación de steam vale entonces ustedes van aquí yo en este caso estoy usando steam vale pero si yo pongo pongo por ejemplo ar genesis vale yo no tengo ese juego vale voy a la tienda a ver que voy a ver a la tienda ok entonces aquí yo le pongo ar genesis vale a esa entonces me dice que vale trescientos veintidós pesos mexicano y una vez y una vez que yo lo compré vale añadir al carro y luego comprarlo una vez que yo lo compré y lo descargue vale primero lo tengo que comprar en steam y luego descargarlo en geforce now vale en en ese momento cuando termine descargar y actualizar todo ese asunto yo voy a poder jugar este ar genesis vale por eso la gente que están que entra al juego y los devuelve allí for now es porque están queriendo jugar un mapa que no han comprado o que no han descargado vale eso es lo que pasa con geforce now que si ustedes no tienen el juego pues como lo abre es como ustedes que yo les diga a ver denme un millón de dólares pues como way sino no he trabajado no tengo ese millón de dólares por lo mismo dice geforce now este quiero jugar a ar genesis pues compra el juego way para que yo te lo pueda mostrar esa es la manera esa es la manera del porque le está le cada vez que tratan de entrar al juego lo regresa allí for now pues porque pues porque no han descargado el juego o no lo han comprado en este caso si están queriendo jugar islas de cristal pues curiosamente no pueden jugar porque este porque no lo han comprado gente es por eso que no no pueden hacerlo vale ahí está ahí está vamos a quitar esta imagen ahí está entonces es por eso que ustedes no pueden jugar en geforce now los juegos vale ya va a ser como el día el como el día que abrió y se abrieron el server los cuates de rick reunidos en su directo julio si ya funcionan hola rick cómo estás bien alejandro moreno necesito el de epi que no tengo el de steam voy 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 gutsy nada más que quiero dejar muy en claro este asunto porque no los deja jugar este otros mapas que no no han comprado o no han descargado pues porque necesitan comprarlo y descargarlo vale y esa es la manera como lo pueden hacer primero lo compran y después los descargan por geforce now y ya los va a dejar jugar después vale el de epic que vea la historia de epic y compra los dlc y listo dar que el de cristal line no funciona sin descargar yo ya los había comprado no tienes que descargar logros y no lo has descargado ahorita ahorita quiero mostrar lo que pasa con epi vale no sirve el del epic store si si funciona si yo me emocionó cuando lo abrí y pude jugar como lo descargo ahí voy ahí voy ahí voy apenas solucionaron ese problema por eso he estado en revisión ok hola rick cómo estás cebollín yo lo tengo comprado en epic todos los dlc pero me pega una petada patada en el culo en el geforce now y me manda para afuera ok también puede ser tu tu computadora pues está rarísimo porque yo lo jugaba hasta en el celular entonces está raro eso sabes cómo los puedo comprar en el xbox cristal ice no sale en xbox y si lo quieres comprar pues nada más ve a la tienda de xbox cómpralo y ahí te va a aparecer qué tipo de sistema de pago tienen y descargar exacto entonces miren ahí está entonces ahora les quiero mostrar vale ya ya vimos el dg for now no bueno que no se puede a menos que descargue ahora con epic voy a cerrar el de el destino también vale y ahora voy a abrir el de epic ok ya estamos aquí en epic vale aquí está el store vale si ustedes buscan ahorita arc arc ya tiene ya tiene costo creo vale aquí aquí está arc vale aquí está arc miren ya vale 20 dólares ya sin si quieres comprarlo vale 20 dólares el bendito juego vale aquí está arc algo obvio que yo lo conseguí la semana pasada cuando cuando este cuando como sea yo ya compré todos los que son gratis también center cristal ice valguero ragnarok vale y ahorita el juego pues ya vale 20 dólares vale nada más tuvo un rato de de promoción ok ok ahora porque cuando trato de entrar vale voy a ir a mi biblioteca y voy y voy a entrar voy a entrar al juego vale esto lo está ejecutando desde mi pc vale porque yo no no he ligado g4 now con epic store pero les quiero mostrar cómo cómo es este asunto vale de del del epic dejen voy 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 a quitar tantito este ahí está vale mientras que se abre ese gorro tú lo tejiste no bro ese gorro lo 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 compramos lo compramos oye porque sale que faltan tres personas y llevo dos horas así no sé a qué te refieres que faltan tres personas para qué pero si juego un móvil y no le puedo picar a los tres puntitos necesitas hacerlo bro necesitas hacerlo si si puede si puede si puede si puede debes de intentarlo en mobile no me deja pues traten de usar una pc robenle la laptop a su mamá vayan a un cibercafé 5 pesos la media hora la cosa es de que lo tengan que hacer para que se descargue a la nube de g4 now vale eso es lo que quisiera que hicieran ahí está ahora sí miren vamos a ir para allá ahí está ok voy a voy a poner este arc y lo voy a poner aquí ok aquí está de g4 now no quiero g4 now es este creo creo que si es este ok a ver ahorita me dicen que tal aquí si lo debo de bajar aquí si lo debo de bajar Ok, ahí está Me dice que con una GTX 970 jala bien, pero no le creo Nada a lo que dice, ok, ahí está ¿Vale? Aquí está Entonces ya estamos Ya estamos En el juego de Epic ¿Vale? Quiero dejarlo muy en claro esa parte ¿Mi computador es malísima a correar? Pues hasta donde yo sé, sí, hay computadores Viejitas que lo están corriendo Algo obvio, que no lo va a correr súper fluido Pero sí lo va a correr ¿Sabes si saldrá G4N aún en IOS? No, todavía no La cadena de notas en ARC Mobile Lo traté de hacer, pero no sube más de por 4 Experiencia Sí, no, 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 en móvil Es diferente Ok Para que me busquen equipo disponible No sé de qué hablas Tachi Tú tío Chechi, hola, ¿cómo estás? Entonces, ahí está, ya tenemos El ARC de Epic, ¿vale? Entonces Si Ustedes no saben Pero Yo aquí en el ARC de Epic Yo no he descargado El mapa de Ragnarok ¿Vale? Ya descargué todos los demás Pero el mapa de Ragnarok No lo he descargado Entonces si yo pongo aquí El mapa de Ragnarok ¿Vale? Aquí está Miren, hay muchos en el mapa de Ragnarok Voy a tratar de entrar a un servidor Y miren Me va a decir Uniéndose Y empieza a cargar el mapa de Ragnarok Yo no lo tengo No lo tengo ¿Vale? Es gratis Pero yo no lo tengo descargado ¿Qué pasa? Que me regresa igual a Epic ¿Qué me está diciendo Epic Games? Güey, no seas pendejo ¿Vale? No seas pendejo Güey Si no lo has descargado ¿Cómo quieres jugar un bendito mapa Que no has descargado? Ah, pues ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, pues a eso vamos A eso vamos Si tú vas Bueno, ya me salgo de aquí De Del juego ¿Vale? Y miren Les voy a poner ¿Vale? Ahí está Ahí está Cuando Cuando te regreso otra vez a Epic Games ¿Vale? Si tú le das aquí Los tres puntitos Si no lo pueden hacer en móvil Traten de hacerlo en una PC prestada O en algo ¿Vale? Porque O sea, es como cuando Me dicen O sea, me dicen ¿Cómo hago unos huevos fritos, güey? Necesitas un sartén Y aceite ¿Y si no tengo sartén ¿Y si tengo el aceite? Güey, trata de conseguir un sartén Que sea prestado Es que luego así Miren, así y ya Ok Entonces, cuando le dan aquí A los tres puntitos Curiosamente le dan Aquí donde dice Gestionar DLC Y miren Ya me descargó Este Isla de Cristal El Decentre Y Valguero ¿Vale? De hecho, miren cuánto pesa Isla de Cristal Y no tengo Ragnarok Entonces, si yo le activo aquí Ragnarok En automático Se me va a descargar ¿Vale? En automático Se me va a descargar Entonces, si yo le doy Por ejemplo Ya Un ejemplo Vamos a poner Que ya descargué Por fin El bendito DLC ¿Vale? Ya descargué Ragnarok En este caso Lo vamos a cambiar De Ragnarok A Isla de Cristal ¿No? Que es el que queremos jugar Porque es el mapa nuevo En ese caso ¿Vale? Ahorita dejen Voy a Voy a ocultar Tantito este asunto Y voy a tratar de abrir Y voy a tratar de abrir el juego ¿Vale? En ese caso Pues ya me va a dejar jugar Y eso es lo que quiero demostrar ¿Vale? Yo te puedo enseñar a tejer Completo Que es lo que yo me imagino Porque cuando La gente que ha visto mis videos completos Curiosamente me dicen Rick Si me funcionó Gracias bro Ya voy bien Ya pude jugar Pero la gente que no ve el video completo Curiosamente Oye Rick Este ¿Y cómo le hago? Bro Mira el video completo Entonces Ya estamos dentro del juego ¿Vale? Ya Ya me muestra Que estamos dentro del juego Entonces ahora Si le doy aquí Y le doy en Crystal Isle En este caso Yo estoy en otro servidor Pero voy a entrar en uno cualquiera ¿Vale? Por ejemplo Uno que esté medio vacío Aquí en el 112 ¿Vale? Voy a entrar ahí En el 112 Para que vean Que estoy en Crystal Isle ¿Vale? Quiero que lo tomen mucho en cuenta Esa parte No sé por qué no Ok Ahí está Ya está entrando Vale Ya vi ¿Qué pasa en móvil? Siempre está en ejecución ¿Cómo lo quito de ejecución? Pues si no has descargado el juego Bro Algo obvio Que va a estar descargando Hola Rick Nicolás Botero ¿Cómo estás? Rick Me enseñas por favor A subir rápido a nivel Ya tenemos los videos Aquí en el canal Te lo recomiendo que lo veas Hola Rick Salúdame Andrés Sánchez ¿Me puedo unir a tu server? En el móvil Sí Alejandro Moreno Estoy como Lo buscas en servidor en oficiales Es la mansión Hausen ¿Vale? Entonces aquí está Ya me permite crear un nuevo personaje ¿Vale? Ahí está Le doy eso Y le digo que quiero aparecer En el sureste ¿Vale? Suroeste Y le digo que mi personaje sea así Todo guapo Y bonito Ahí está Bro Yo juego en Hausen local Porque en server normal Me desconecto Y me conecto más tarde Y pierdo todo Ok Si alguien tiene buena PC Pero mal internet ¿Qué pasa? No Va a ser difícil Que te puedas conectar Ya tengo el video Donde explico Todos los requerimientos Para jugar en G4Now Hola Rick ¿Sabes por qué Cuando voy a jugar en G4Now Aparece Ark en revisión? Tal vez porque está tratando De actualizar Ahí está Miren Ya estoy en Islas de Cristal ¿Vale? Ahí está Ahí está Y miren ¿Vale? Entonces ya estoy en Islas de Cristal En un servidor oficial ¿Vale? Entonces ya desde aquí Yo ya puedo jugar Miren A pesar de que es en Gráficos Medium Lo jala sin problema Mi PC ¿Vale? Ahí está Miren ¿Vieron? Ahí está Entonces Si yo no tuviera Descargado el juego Pues algo obvio Que tiene que Descargarlo Actualizarse Para que después Lo pueda hacer Entonces si están En revisión Pues yo les recomiendo Que este Que se esperen ¿No? Hasta que descargue Todo este asunto Ahora Si ustedes No tienen El sistema De pago ¿Vale? Porque eso es lo que Luego me preguntan Pero no me preguntan Con la pregunta completa Hay gente que me dice Oye ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué me dejan esperar? Bro Si tienes el sistema De pago De GeForce Now Te tienes que esperar Mínimo A que pasen Primero 100 jugadores Para que después Tú puedas entrar Eso ya lo tengo Eso ya lo tengo En el video Explicado Ya cuando Cuando mostré Ese asunto Tienes que comprar Es casi casi Que obligatorio Que tienes que comprar La membresía De fundador ¿Vale? Eso ya lo expliqué También en el video Que está aquí En el canal Lástima que NVIDIA GeForce No está en Argentina Bueno Ya expliqué Bronze Y YouTube Cómo le pueden hacer Tengo muy mal PC Ok Lo puedes jugar En una muy mala PC Pero que tengas Un excelente internet Mi ARG en GeForce Lleva en revisión Dos días No sé por qué será Pues es que no sé No me das más datos Bro Yo lo compré De inmediato Bien Gucci Cazares Voy a verme El video De los requisitos De GeForce Y si tengo alguna duda Te digo Exacto Miren Les voy a decir Estoy Estoy trabajando En el asunto De El sistema De afiliado ¿Vale? Estoy buscando Cómo Cómo este Poder Usar el afiliado Para la gente Que se suscriba Yo pueda apoyarla ¿Vale? Cada vez que me Pregunten ¿Vale? O sea Voy a sacar Un este Voy a sacar Un sistema De afiliado En el cual Ustedes Me van a poder Hacer preguntas Y yo podérsela Contestar Sin ver el video Eso está bueno ¿Verdad? Que puedan tener Ahí a Rick Housen Donde digan A ver Rick Así Así que Que me hagan Y que me escriban A ver Rick Dime ¿Por qué? O en un audio Voy a poder Dar hasta Mi whatsapp Personal Para que yo Les pueda Contestar De inmediato Que me digan A ver Rick Estoy atorado En la isla Tengo el problema De que no sé Subir de nivel ¿Cómo le hago? Y en vez de decirle Oye Mira el video Yo les voy a poder Poder contestar Ah mira Pues le puedes Hacer así 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 Y vete Acá Y que nivel Eres Y así Oye Rick No sé Cómo domar Un trique ¿Me puedes Decir cómo Lo hago? Claro que sí El trique Se doma De varias maneras ¿Qué tienes A tu mano? Y ya Vamos a poder Hablar Tú a tú ¿Vale? Con ese sistema De afiliados Así va a ser El asunto ya Así va a ser Para los que no quieran Ver videos Para los que no les interese Saber nada más Para los que no quieran Perder el tiempo Bueno Voy a sacar ese sistema De afiliados Donde ustedes Van a poder Hacerme las preguntas En vivo O sea De aquí De cuates Como si le preguntaras A tu cuate A tu hermano A tu amigo A tu pana A tu parcero A tu Aquí Al que tienes al lado Güey 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 Dime Dime la neta ¿La quieres o no la quieres? O sea Así, así, así Lo vamos a hacer ¿Vale? Próximamente Sistema de afiliados Ya lo vamos a sacar Código Rick En la tienda No, no tengo Código Todavía Pero voy a ser Ese afiliado ¿Vale? Para los que quieran Apoyarme Pues yo les voy a Devolver el favor De muy buena manera ¿Vale? Código Rick Una pregunta ¿Sabes por qué En la noche Me aparece el juego Actualizando? Además también juego Fortnite, GTA V Y Ark Me corren Bien, bien, bien Sebastián Morgan Porque apenas Hicieron la actualización Recuerda que apenas Hicieron la actualización Apenas Pusieron un poco más El El Tropeognathus Que es el nuevo Dino Apenas Le subieron El rate Para que aparezca más Está en revisión Está en revisión Pero deja jugar Ah, ok Es que eso es Me dicen Oye, ¿por qué me aparece Que está en revisión? Y luego Pero ¿por qué está en revisión? Y en la noche Oye, ¿pero por qué está en revisión? Pero sí me deja jugar Entonces es como que jugar A las escondidillas De a ver A ver en qué se equivoca Rick Y yo no me voy a equivocar Bro Si no me dan Todo completo No voy a poder saber Contestarle Yo te conozco Rick Manu Gaming Ah, caray ¿Cómo que me conoces? ¿De dónde o qué? Ya quería los bugs Alejandro Águila ¿Cómo estás, bro? Me saludas Hola, Ismael Águilar Bienvenidos Bienvenidos Ok Entonces Ese es el asunto ¿Vale? De que ya con este sistema De afiliado Yo ya voy a poder contestarles Las preguntas Que ustedes quieran Que yo les pregunte ¿Vale? Y si me tengo que pasar ahí Diez minutos O cinco minutos Dándole toda la explicación Correcta Me la voy a pasar Como si me echara Un video completo ¿Vale? Entonces Espero les guste El sistema de afiliados Van a poder ver también Este Videos Antes que cualquier otra persona ¿Vale? Voy a poder hacer Este Varias cosas Voy a tener Videos exclusivos Para las personas Que se Que se suscriban Para las personas Que realmente Este Me quieran apoyar ¿Vale? Voy a tener videos exclusivos A ellos Vamos a poder Este Comentar Y dar opiniones Sobre el nuevo contenido Van a poder Recomendar juegos Van a poder Este Uff Bueno ¿Qué no van a poder hacer? Van a poder hacer Muchas cosas Dice Soy Manuel Ramos Ah ¿Cómo estás? Manuel Ramos Manuel Ramos Wicap ¿Se puede poner en español? Sí Andrés Ávila ¿Cómo estás? Tachi Llevaré 100 Bien Sí se puede poner en español Véndeme el gorro No Esa es mi idea Que cuando juegas Está en inglés Ok Si está en inglés Pues algo obvio Que lo que tú Debes hacer Tú debes hacer Panam ¿Qué debes de hacer? Pues bueno En este caso Cuando tú Te manda Steam En este caso Voy a tratar de abrir Steam ¿Verdad? Vale Entras Y por aquí Debe de haber Un Este Steam Pasar a modo desconectado Comprobar Ver Inventario Creo que si entras Al A la tienda ¿No? Y entras al juego Vamos a poner Arc ¿Vale? Aunque aquí me aparece Arc Genesis Le voy a poner Arc ¿Vale? Aquí está Mira vale 400 y tanto O 20 dólares Eh Si le Le doy Ok Es que eso Eso la verdad No sé muy bien Sé que es aquí Pero no sé exactamente En dónde ¿Vale? Compartir Insertar Pero Lo Lo solucionas Desde acá ¿Vale? Desde aquí Desde Steam Tú solucionas Ese asunto Retransmisiones Biblioteca Inicio Colecciones Descarga Lisa Deseado Inventarios Ok Pero en perfil Detalles de la cuenta Preferencias de la tienda Creo que desde aquí Por aquí Preferencias de idioma Ahí está Y aquí Le eliges El idioma que quieras Español de Hispanoamérica ¿Vale? Español de España Pues ahí está Español de España Tú eliges Y qué Qué cosa quieres ¿Vale? Ya les mostré Cómo se hace Desde aquí Desde tu nombre ¿Vale? Ahí está Así es Como se hace El asunto ¿Vale? Ahí está Vamos a leer ¿Qué dice la gente? A ver Vamos a leer Dice Vendeme el gorro No Rick se puede jugar Los otros mapas Con móvil Sí Sí El King Madrid Sí se puede Se puede jugar Ya estoy mostrando Cómo se hace Ese asunto ¿Vale? Me sale en inglés Pues lo mismo Gucci Vas a Epic Eliges Buscas tu cuenta Y le das en la opción De inglés o español ¿Vale? Lo voy a hacer de una vez Para que Cada vez que me pregunten Oye Rick ¿Cómo le hago? Ve a ver el video Oye Rick ¿Cómo le hago en Epic? Ve a ver el video Oye ¿Cómo le hago en Steam? Ve a ver el video ¿Cómo le hago en GeForce? Ve a ver el video ¿Pero cómo le hago? Pues mira el video Pero si yo Mira el maldito video Ahí está Voy a mostrarlo ¿Vale? Voy a mostrarlo Ok ahí está Voy a quitar tantito este Y ahí está Entonces entras a ajustes Y aquí debe de haber algún lugar Donde tú cambias el idioma Aquí está mira Idioma español Inglés Francés Español México Ahí está Entonces tú ya le das Al idioma que tú quieras Y curiosamente Los juegos Todos los que tengan Idioma en español Te los va a poner en español Los que no tengan Idioma en español Bro No te lo va a poner ¿Vale? Entonces ya vieron Cómo es Desde ajustes ¿Vale? Y en Epic Game Pues es este Desde Ahí está Y desde Epic Game Pues lo va a hacer Desde otro lugar ¿Verdad? Ahí está Ya regresamos Ahí está Por favor no digan Que soy el único Que expandió Medio mundo De dinos Cuando lo dejó Jugar por primera vez Llegó un poco tarde Podría decirme Cómo jugar Los demás mapas Alejandro Águila Ya lo dije Ojalá puedas verlo Después Para no hacer Un directo O sea Me paso media hora Explicando todo ese asunto Y luego Otra media hora más Porque Al señor No le quedó claro ¿Vale? Ojalá Puedas ver la repetición Más tarde Y ahí está Todo 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 el asunto ¿Vale? Todo el asunto De cómo funciona Este Este bendito juego Cómo jugar Con GeForce Now Y cómo Cómo configurar Todo lo de Epic Cómo configurar Lo de GeForce Now ¿Por qué no te dejó jugar? ¿Por qué te regresa La pantalla de inicio? ¿Por qué? Todo 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 ¿Vale? Esto es complemento De los otros videos Ya fe Es 81 ¿Cómo estás? Siempre que mi día es malo Veo a Rick El sabio Gracias Gucci Cáceres Yo tengo el mapa De Ragnarok y Valguero Pero no me deja jugarlo Solo de Island Bueno Tal vez sea porque No lo has descargado Lo acabo de explicar Cómo descargarlo Bro Ya lo expliqué En Steam Y en Epic Games ¿Vale? Para que Terminando aquí El directo Ustedes puedan verlo Y bueno Ya una vez que ya Me pasé Media hora O sea Aparte de los Diez minutos Que me pasé En el primer video Demostrando que Si se podía jugar En móvil Más 20 minutos Más Donde expliqué Qué necesitabas hacer Para poder jugar En G4 Now Más Otros 30 minutos Ahorita Donde ya Le di los mayores Detalles De cómo ponerlo De cómo ponerlo en español Cómo jugar en Epic Cómo jugar en G4 Por qué te saca Y todo ese relajo Ya es una hora De explicación extensiva De todo este asunto Que espero Que puedan verlo ¿Vale? Y espero que puedan Ya ojalá me aprueben Esto del afiliado Y que realmente Pues ustedes Los que quieran Ya realmente Recibir una asesoría Mía De lo que me quieran Preguntar Del juego Lo pueden hacer Al tú por tú Al tú por tú Aquí De que Es más Vamos a poder hacer Una bendita videollamada A ver Dime Ahora sí Dime qué está pasando Con este asunto Del arc Ah que mira Que no sé hacer carbón Ah mira pues Vente Te voy a enseñar Mira tú vas a hacerle Así 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 ¿Vale? Eso Eso es uno de los beneficios De ser afiliado Y ya lo van a ver Ya hice hasta un bendito video Sobre ese asunto ¿Cómo meter animales aéreos A cuevas submarinas? Debes de usar el Chronicle ¿Vale? Cuando tú Eliges las obscenes del dino Te aparece Chronicle ¿Vale? Utilizas elemento Necesitas uno Uno o dos elementos Creo Y lo encierras En una cápsula Y ya con la cápsula Te metes a la cueva Y ya los spawneas ahí ¿Vale? Ya eso ya lo expliqué Pero también Rick ¿Por qué no tengo novia? Rick Mira el video Sí Algo así Algo así Kevin ¿Y cómo hablo en móvil? Que quiero pedir tribu Y no puedo Pues si tiene Tiene este Micrófono Tu celular Nada más debes de configurar De dónde quieres Que salga tu voz Eso ya lo haces En las opciones de Art O sea Son cuestiones muy básicas Es como si me dijeras Oye ¿Cómo hago una llamada Desde mi teléfono? Son cuestiones básicas Saludos ¿Cómo estás? Alejandro Moreno ¿Cómo puedo saber cuántos megas de internet tengo? Entras a una página que se llama speedtest Como pruebas de velocidad Punto com Y desde ahí puedes ver Te da cuánto es de subida Y cuánto es de bajada tu internet Mínimo debes de tener 5 megas de subida Y que solo tú Y que solo tú lo puedes utilizar Porque si me dices Oye Yo tengo 5 megas Pero mi tía Mi abuelita Mi hermana Mi cuñada El vecino Los chamos El novio de mi hermana Mis primos Mi abuelita también Y hasta mi abuelito Que ya se murió Usa el wifi Bro No No vas a poder jugar Pero si tienes 5 megas Para ti solito Sin problema 5 megas De subida Lo que comúnmente Promocionan en la tele 100 100 megas de velocidad Eso es de bajada Lo que deben de ver Es de la subida ¿Vale? ¿Gasto dinero en el GeForce Now? Sí Harold Díaz ¿Cuándo comienzas a transmitir en Facebook? Ayer lo hice bro Nada más que pues No están pendientes ¿Verdad? Es el problema Que no están pendientes Miren aquí está Así es como se ve este asunto ¿Vale? Ayer caí por acá también Ok Ahí está Miren Eso es en gráficos medio ¿Vale? Y dice GeForce Now ¿Cuánto comienzas? Pero también es haciéndole TP Ya no se puede Ismael Aguilar A menos que tengas este God Console ¿Verdad? Es que no jugué en PC desde hace 5 años Bien Gucci Hola ¿Cómo estás? Saludos de Venezuela ¿Cómo estás Leon Johan? Y bueno ya para no hacer tan largo este asunto ¿Vale? Les quiero mostrar mi invitado especial Pásale 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 Este Este es este El Mini Rick Así lo conocieron varios En Facebook ¿Vale? Este es mi hijo Ese es mi hijo Vente para acá Más para acá Vente más para acá ¿Vale? Este es mi hijo Ahí está Estamos los dos Vamos a hacer un poquito más grande este asunto Ahí está ¿Vale? Ahí está Ahí es mi Pichito Ahí está Él es mi Pichito ¿Vale? Pichito en Chiapas Es este Aquí no estamos viendo En Chiapas es mi bebé Mi bebé De Ross ¿Cómo estás? Saludos Julkilu ¿Cómo estás? Rick ¿Habrá un nuevo mapa en mobile? No Todavía no Me saludos Saludos de Venezuela Sí Así es Ross El Mini Rick Rex Sí Él Él es mi potrillo Miren Ya tiene un granito Ya tiene un barrito Ya le salen barritos Me recuerda cuando yo tenía un montón de barritos Llena la cara de barritos Este El El Así es Vaya Ya hay dos Ricks El sabio Sí Pero Ya está él No se parece mucho a mí ¿Verdad? No nos parecemos más que en los ojos Esos ojos pispiretos El Ricky Junior Así es Alejandro Moreno Somos dos Para cuando Para cuando Ah sí Para cuando el canal Dice Por el momento todavía no se hace lo del canal Tiene afortunadamente ocupaciones Vale En armo mobile comencé fácil Y no sale armas ascendentes Muy raro Leon Johan Pero bueno Se los voy a pasar Si alguien quiere hacerle preguntas Nada más que no sea de Oye papacito ¿Y cuándo sales Este Para el pan Por favor ¿Vale? Se los paso tantito Para que hable con él Hola Hola a todos De la mansión Hola Rick Mándame saludos A mí me parece Que en esta revisión ¿A qué se debe? No puedo jugar ARK Por esa razón Si quieres que te teca Vale Sí Hola mis panas Ya soy admin Hola ¿Cómo tan? Muy bien Hola papacito ¿Cuándo sales por el pan? Mi mamá me pega Habla igual No 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 lo creo Lo del canal Se va a hacer Después Mis chavos Oye Mini Rick ¿Cómo haces Para Dividirte en dos? Pues Pues tengo Mi máquina De clones Hola Hola Dilco Gamer Gucci Vaya A mí también ¿Me vas a invitar A tu casa? Eh No Ahí viene Rick Me pega ¿Me recomiendas Comprar el pase Gremia? No lo sé Sí Sí Bueno Sí 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 Cómpralo Ven Habla igual No No creo ¿Juegas Ark? No ¿A cuánto me vendes la máquina de clones? No lo sé Tú dime Ajaja Hippie Córtate la melena No Ese no fue igual Ya te veo Con dos mil subs Mini Rick ¿Cómo te llamas en realidad? Muchas gracias Terros Mi nombre Pues Se supone Que lo saben Por algo Me dicen Mini Rick Hippie Ve a fregar los trastes Viene tu madre Sí Ya 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 me pegó Ese es tu ídolo Ni juega Ark No No chavos No digan eso Voy a llorar A un centavo Lo quiero La máquina La traición La decepción Hermano Sí Es muy triste Pero no No me gusta Ark ¿No te gustaría jugar con Rick? Pues sí Pero no sabría Bueno Ya hemos jugado en sí Y Subió el directo en Facebook Un saludo A Qué gracia Su nombre es Ricardo Ubu Muchas gracias Me han descubierto Qué pibón rico Con ese sombrero A A mí me da mucha ternura Con el sombrero ¿A qué juegas? A vivir mi vida No No es cierto Bien Siempre me quedas bien Eh Pues miren A mí me gustan Varios juegos Pero ahorita Lo que he estado jugando Es la saga De The Walking Dead De Telltale Games Y pues Juegos online Ahí Diantres No lo vi ¿Qué otros juegos Te gustan? Pues me gustan Varios Bueno También los de Batman Mini Rick ¿Me ayudas a hacer la tarea De matemática? Si ni yo he hecho mi tarea ¿Cómo quieres que te ayude? No, no es cierto Chavos Ya terminé el ciclo ¿Qué tanto trae el pase del gremio? Hasta que lo compres lo vas a ver Hasta que lo compres lo vas a ver El sombrero invisible Es que es un camaleón Pregunta seria Pues hasta que lo compres Alejandro Bueno Bueno Ahora es Rick El tierno Y sabio El mayor Tengo oportunidad Contigo No No sabría decirte Manda tu foto Tu familia Es bien gamer Pues si Lo sacamos de él Vayan al club En GTA Con Rick No No Es que yo todavía estoy chiquito No No puedo ir a ese lugar Salúdame Sí, ya lo vi No, no voy a saludar Hola bro Crearé Crearé un canal Que se llama Minirick Inténtalo No vas a aparecer Bro Soy vato Ah Chale ¿Y por qué te pones La foto de una mona china? Hace mucho calor en su ciudad Pues ahorita Pues sí Más o menos Chiquito yo bro Con 14 años Y te metes Esos lugares En un videojuego Jajaja Casi Mamá Mamá Flanders 22 Saludos Que piensas de tu padre pues muchas cosas pero pues sería explicarlo en tres horas no solo juego art muy bien te casarías conmigo no sé saluda me loco saludos matthew gonzález sabes cocinar si muy bien muy bien me lo enseñe me lo enseñaron mis progenitores gracias puedo jugar arc móvil de pc con amigos de celular no es muy diferente está ciego que pets porque mucho a la compu es que soy ciego qué guapo el rick con su gorrito sí así es soy peruano muy mal pega puedo jugar al móvil de pc con amigos de celular no creo que no que se siente tener un padre famoso pues chido cuando salgo de mi casa me piden fotos y autógrafos no no es cierto pues pues se siente bien me da gusto que esté creciendo rápido en youtube en facebook amas al tío rick sí pues es mi papá fachaland solo envíen un mensaje no lo repitan porfa gracias jajaja dijo muy mal bueno es broma no modo gucci casémonos y no te obligaré a jugar arc vaya oferta como puedes jugar argen geforce si yo no puedo dice que esté en mantenimiento que ve el vídeo del canal ve el vídeo mande el vídeo del canal bueno el vídeo del canal minio rick me ayudas a hacer una casa uno por uno tú y yo no sé cómo te llamas lo acabo de decir pone la rola del otro día del director no entendí componentes de su pc señor es de la nasa hola miguel ángel rincón disculpe es que quiero saber qué significa la impresión mande que está el vídeo en el canal el vídeo está en el canal miguel ángel directo que ricardo dame un wyvern jajaja tu padre es el domador de wyverns de dragones de dragones no 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 lo haré se me hace que rick se me hace que rick padre está furioso por dentro por qué deberías llamarte morte así sería ricky marty sí wey tu gemelo rick es tan bueno jugando ahora como tu padre no él es el dios el arc es verdad que muchos niños jugan arc no lo sé cuando tardas jugando para conseguir un grifo en mobile ve el vídeo por tanto que le dicen algo a su bebé cuando tardas cuando tardas tu padre rompió el arc pc farmeando un wyvern más de 100 que no se podía yo rick wow jajaja me impresiono bueno o si rick no se puede tamear tu 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 si te puedes tamear rick me prestas a mini rick jajaja jajaja no sé para qué se ve atrás de ello banelenle al tic el tic nocturne sí 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 rick estoy jugando en consola y está muy difícil me acostumbré al de móvil es lógico y está muy difícil es que en móvil es fácil porque tiene muchas cosas de pago y en pc es más difícil porque no hay cosas de pago pues es más difícil en pc ¿eres visco? sí dije que no repitan los mensajes por favor sí cero spam perdón por la pregunta sí sí te perdono ¿juegas al free fire? no ya no eso lo jugaba desde la secundaria no 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 pregunten algo ya 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 pasaron 20 minutos ya pasaron ya pasaron se pasaron muy rápido ¿has jugado pug mobile? sí sí pero tampoco soy fan niño entra en el en vivo ve la silla ¿eres youtuber? no no soy youtuber reconoce también tu uso ¿juegas algún battle royale? el fornite a veces a veces no me gustan tanto jaja ¿qué tipo de juegos juegas? que tengan buena historia o que juegue con amigos ¿sabes si hay misiones en consola como un móvil? no no ¿cómo te tameas tu mini Rick? no lo sé ¿qué tipo de componentes debería comprar para mejor mi PC? una PC de mil dólares una PC de mil dólares me acabo el asunto ¿jugas fornite? sí ya dinos ¿cómo juegas Ark? ya lo explico vean todo el directo chavos ¿ven los videos de tu padre? sí, sus directos también luego ahí le ando comentando ¿pasarías tu ID del fornite? no me lo sé jajaja búsquenme como Luf13 jajaja mamamamama Incra ¿te encanta? sí, con amigos sí sí, con amigos sí es que luego me aburre solo mándale un saludo a Carlitos ¡saludo Carlitos! ¿qué tipo de mamamama ¿por qué le dicen a los niños niños ratas? porque son niños que creen en todo lo que dicen o algo así según yo yo no estaba o pues cuando termine bro hola buenas perdón la super tardanza te perdono lo bueno es que llegaste ponle el gorrito como como de tu padre para ver cómo es la copia exacta del tío Rick no, no sé, no sé explícame para ver cómo juego a 5 FPS en Ark con GeForce Now el video bro tu padre es el único es el único papá que juega juegos que conozco jajaja ¿sí? desde siempre regresa el directo vea la repetición muchas gracias ¿y por qué te arruinan todo lo que haces? no sé es tedioso repetir algo que ya dijiste bro sí ¿quién es más imperativo, más alegre? ¿tú o tu papá? pues yo creo que mi papá imperativo es muy ordenador lo que él trata de es que ¿quién es más hiperactivo? el más movido pues mi papá jajaja es tedioso repetir lo que ya dijiste bro sí a veces sí ¿quién es más imperativo? sí, ya la contesto tipo más activo ¿mi papá? ¿has visto la nueva temporada del fornite? no, ahorita no lo he estado jugando he estado jugando otros juegos o veo series ¿cuántas subs crees que llegue tu papá? ¿cuántas subs crees que llegue tu papá? ¿cuántas subs crees que llegue tu papá? pues la verdad a mí me gustaría que llegara mínimo a a los diez mil suscriptores y espero que puedan ayudarlo a llegar a la meta jajaja ¿cuántos años tienes? dieciséis para los diecisiete rick entra a tu server y me robaron paja dale van más al rato bro ¿juegan fornite? pues creo que ahorita no bro ¿juegas cod mobile? sí, pero no ya no me conecto jajaja ¿por qué no se puede meter mods al arc móvil? porque es diferente al de pc Anthony Rodríguez saludos man, tenemos la misma edad sí, yo creo que que es muy regular jajaja John, el server es tipo oficial no hay ban, no hay admin sí pareces de más me refiero a su edad sí, sí me han dicho se me está por los bigotes déjenme me quito los bigotes y tengo cara de niña otra vez ¿ya comiste? sí, ya comí Anthony, ¿por qué el arc mobile no hay nada de eso? y es muy diferente al de pc porque es diferente porque pues está diseñado pues para un teléfono así que no va a soportar lo mismo que lo de pc ¿juegas Free Fire? ya no mándale un saludo a... rayos ya iba a caer, ya iba a caer saga la voz de much wolf jajajaja jajajaja así va a seguir el resto del video ggggggggg rayos Tipo de sangre, creo que es opositivo, pero no eres como Rick, me tenes que dar risa wey, pero es que así soy yo, no doy risa, hasta que me conoces, la vida nos hizo primos y el norte nos hizo esposos. ¿Te gusta algún deporte? Pues practicaba fútbol, hay Rick, Rick a ver si ten una, no, 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 la voz norteña, saca la voz norteña, creo que es esa, son bien chistosos. Casi cae, sí, 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 ya casi, ya casi, pero es que los leo primero, bueno, ese no. ¿A quién le gusta el shitpost? ¿Están lo ingenuos de panqueo? Bueno, sí. De eso podrías hablar en tu... ¿Mande? De eso podrías hablar en tu... ¿Quién conoce el chupado? Sí, entré al directo, pensé que Rick había jovenecido, pensé que Rick encontró la fuente de la juventud. Yo soy su fuente de la juventud. Ba, 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 bam. Chale, chavos, me quieren hacer caer. Ja, ja, ja. Rick, ¿cuánto es asiento gamer? No sé. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues el sushi. Me gusta el sushi. ¿Él es tu amigo? No, es mi papá. Y yo soy su hijo. Gameplay de host TV. Saludos. Eh, mamamamam. Sí. Pasamos de media hora a... A más tiempo. Eh, sí, hasta... Hasta ahora llego. ¿Y quién es este? Soy su hijo. Ego online. cuando fue la última vez que comiste sushi como hace tres meses o cuatro ponte el gorro en honor al tío rick no es que está despeinado ahorita bueno yo yo también pero pues así le robaron el canal si ya me lo pasó el arc genesis es bueno en pc 4 yo creo que sí a mi novia le gusta art no le gusta arte la llevarías si a qué horas paso tu papá nos alegra el día siempre hermano muchas gracias mme bebe sí a mucha está muy bien que a mucha gente le alegre el día no seas malo pero ayer jugando me salió un dragón del agua y yo soy tonto no lo capturaste muy mal no seas malo rick cómprale sushi a tu hijo no seas malo rick no seas malo rick rick no sea malo por favor eviten las malas palabras sí bueno aparte que nada más desperdicien su tiempo en específico es insultos jajaja caíste yo caí en el mundo de la felicidad sabes esta isla de cristal está en xbox one no no está no está vas a acabar con este canal vaya vaya comentario caíste jajaja no no lo entiendo es que como no me tengo ah sí 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 me recomienda el giga nivel 30 sin encerrarlo sí tu padre es legendario sabías si lo sé muy bien afortunadamente yo salí de él hola hola ay 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 banda 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 hola grande hola samuel vieram y cuando juegan no no era un vídeo de juego jajaja holanda jorge que traen esa banda que pachuca por tonuca hoy sí que la energía qué energía la tuya sí sí la historia de arc que es buena tal vez le guste te gusta más arc pues algún día lo tengo que probar bueno bye adiós flan no me has estado engañando te envío una donación si llamas a tu madre no está ocupada ya se fue tu papá quitémosnos la ropa una mentira y si me dejan donar jejeje bueno sí te lo pido por favor jajaja el conejo que pedo que pedo para papá cuando vas a hacer un vídeo con tu papá hay varios hay varias y ahorita tan bueno más te va a ver hola camilo 776 bienvenido mvp a bueno master mande ok ok los dejo los dejo chavos y que que ha pasado ya llegó por quien lloraban por si no lo sabían ya por fin estoy aquí otra vez ya saben que no me han podido trolear durante mucho tiempo se aprovechan de del mini rick verdad de que porque él no sabe todavía muchas groserías traté de enseñarles de que las aprendiera pero que no las dijera pero pues siempre siempre hay gente malintencionada verdad que siempre va a hacer que que quiera caer en malas palabras y no pues traté de educarlo de manera de que realmente él pudiera ser una persona mejor que yo mejor que yo yo me malé mucho por eso es muy difícil que yo caiga en esas malas palabras pero está que país te gustaría visitar y tal y a venecia dice pues era hasta la próxima adiós qué pedo adiós cuánto tenía 39 subs samuel samuel vieira si de hecho comenzamos por eso te saludas y de somos hoy en donde me descargo el bpn para jugar en geforce now en mi país ya que en mi país no está disponible david garcía te recomiendo que veas vídeos en youtube nada más entras a youtube vas al buscador y escribes bpn vale b de vaca vale una v así bueno es bpn y te va a aparecer un montón miles de vídeos son miles de vídeos que hay sobre cómo utilizar el bandito bpn y dice por fin dice gero laico ságego este rey dice el tirano sí o sí es cañonazo sí saluda a mi papá maynor gonzález ok no sé quién es y si siguen con lo mismo los voy a tener que silenciar un ratito siguen con la misma huevada de ya hasta que les pongo un silencio de cinco minutos como que ya se relajan no como que se relajan cuando se di for no me pedía comprar los juegos sí andrea adrián enrique ya expliqué en los en los vídeos anteriores que está aquí en el canal que los juegos los tienes que comprar vale si no ven los vídeos completos no esperen que yo se me la pase respondiendo aquí lo mismo vale hola soy investen cómo estás investen en el de las historias de arco está revert mira es que él se llama investen en twitch y aquí aparece como revert miren si tiene novia no a la red bueno empecé otra vez que esa no me recomiendas para ir subiendo rápido en la isla brian pues todos los lugares yo siempre me voy al sureste suroeste perdón el lado izquierdo del mapa casi siempre aparezco el suroeste 3 siempre corro tus directos bro y nunca me notas a chingada cómo es eso andrés campos esto es twitch yo pensaba que era youtube no aquí es youtube david garcía quien me recomienda para esta dunkyo samuel viera ya ya tengo el vídeo ojalá lo puedas ver ahí explico mucho y doy muchos tips de cómo pasar los calabozos recuerden que trato de hacer los vídeos de manera que cualquiera lo puede entender y que se puede utilizar para casi cualquier situación vale entonces ojalá puedan ver ese ese vídeo de los calabozos donde explico cómo con qué ir y todo como como es el asunto dice todos los juegos están gratis no 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 camilo en el chat bormen y rick aquí aquí estuvo un buen rato con nosotros en algo obvio que luego no podemos estar mucho tiempo verdad pero hoy hoy estamos un buen rato aquí ya voy gracias que no es estado activo en youtube bien 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 samuel viera ojalá ojalá puedas ver los vídeos ya rebasamos los 200 vídeos aquí en youtube vale más de 200 vídeos por eso cuando ya me preguntan oye cómo le hago voy a ver el vídeo no sabía que se podía jugar en consola si se puede jugar en consola hay para versión consola para versión pc y para versión móvil de hecho ya está para versión este switch hoy compré el juego bien andrés campos gracias bro ahí y hasta ahora me avisa youtube una pregunta la nueva actualización miren que alguien alguien se suscribió quien me sonó me sonó una cancioncita ok ok entonces creo que sí creo que creo que sí sonó alguien se suscribió no así a kevin pimentel uno de los que se acaba de suscribir aquí a la mansión hausen de youtube bienvenido bro a la mansión hausen el único lugar donde no paga reta también a ver quién quién es más quién más más se suscribió por ejemplo aquí está dónde está dónde está dónde está dónde está no me aparece ok si se escucha entonces mira no sabía que se escuchaba brian andrés camilo qué bueno que se están suscribiendo muchas gracias por suscribirse a todo lo que está suscribiendo ya ok si se están suscribiendo es que aquí tengo mira aquí aquí en el panel de control voy a eventos y aquí le pongo ese a ese l se ve un poquito más bienvenido y ese es el difícil para el follower hosting y suscriptor ahí está sí ya está así se escuchó tantito el sonido y eso es bueno hoy compré el juego una pregunta la no actualización será troll como la del papel no sabemos bro no no sabemos realmente hasta que saquen hasta que saquen la información y yo pueda subirlo ya explicado al 100% como es este asunto y es muy no para mí es algo difícil sí es difícil ya vi tengo 10 megas pero mis padres mi hermano lo usan me sirve geforce pues te digo o sea si ellos o sea el problema no es que descarguen cosas el problema es que ellos transmitan o manden archivos a otro lugar yo digo que con 10 megas lo debe de jalar lo debe de jalar tiene cosa que lo probarás y en los comentarios dejes que te que te pareció que te pasó qué ha pasado dice brian andrés pero pantalla dividida perdón para cuánto directo de la serie pvp oficial de arc pues ya está revert ya tenemos el vídeo está chula la canción de fondo sí cómo se hace un servidor de arc gameplay de juegos ya tengo el vídeo aquí en el canal ojalá lo puedan ver ahí cuando le dan clic abajito ahí el nombre le dan clic ahí el nombre aquí en mi ombligo le dan ahí y este curiosamente los manda al canal donde este tengo todos los vídeos ya vale ahí tengo la serie con rumi se llama así se llama la lista de reproducción parecida a la de geometry un level del principio que nunca pasé yo usaba el de mi mamá y me suscribí en el mío bien gracias camilo gracias camilín brian falta el jabón y la ducha jajajaja pues ahí está si se siguen suscribiendo afortunadamente gracias gracias no me lo perdí pero yo tengo 100 megas de su vida pero el wifi de la nasa es en serio bien gutsy con eso yo creo que tú vas a poder hacer sin problema todo este asunto ponte la rola del directo pasado no sé cuál bro no sé cuál tengo muchas rolas saluda mi amiga cómo estás matio gonzález sigues troleando no el el gorrito invisible si la que estabas bailando uff eso es de repente bro no no es como que siempre no 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 es como que siempre ahí se miren entonces oh miren esa agüita oh 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 aquí no hay dinos en esa isla no hay dinos en las demás de allá sí pero aquí no miren cómo se ve ahí está dice hola rick buenas noches cómo estás juan jose carlos la cara de ricardo de miedo así como está como tipo l no hello de qué país eres soy de méxico gameplay de juegos oye bro tienes discord para que me digas si el arc me corre bien es que mira david garcía te voy a explicar vale barry como te troleo este tengo el canal de discord para arc mobile vale y este realmente pues no es como que yo esté platicando media hora ahí con las personas hay gente hay gente digo gracias gracias a todos los que me mandan mensajes diario muchas 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 gracias la mayoría son de felicitaciones muy pocas de de tonterías que luego me mandan eviten mandarme porno por favor si no los bloqueo también y este pero realmente yo trato de contestarle hola cómo estás muy bien ay qué bueno que y cómo te ha ido súper bien bueno te dejo porque tengo que contestarle al otro y tengo que contestar al otro y 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 al otro vale entonces mis charlas luego en privado no son más de un minuto vale luego ahí los dejo en vistos o los dejo ahí sin sin verlo porque hay gente que me empieza a decir hola rick cómo estás qué has hecho cómo está tu día cómo te va dónde estás qué haces este Por qué no contestas Eres malo, Rick, no seas malo Rick, por qué no contestas Rick, 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 Rick Rick, 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 contéstame por favor Rick, son las 3 de la mañana, por qué no me contestas Rick, son las 2 de la tarde, por qué no Contestas, Rick, Rick, hola Rick Rick, Rick, Rick Rick, hola, buenas noches Buenas tardes Rick, este, ¿cuánto va a ser directo Rick, este, y se la pasa O sea, 20, 200 mensajes Que me mandan con lo mismo Y entiendan, por favor, no es que yo Solo platique con uno, o sea Luego tengo que tratar de contestarles A todos, ¿vale? Trato de hacerlo eso, ¿vale? Por favor Eviten, yo Aunque yo quiera, no lo voy a poder hacer ¿Vale? Poderme a platicar media hora Estoy haciendo el programa De afiliados, ¿vale? Aquí en YouTube Para que realmente pueda hacerlo ¿Vale? Pero pues porque Así nada más, porque sí Va a estar difícil que yo les conteste durante Media hora Sus mensajes, ¿vale? Oye, Rick, ¿por qué no me ama a ella? Oye, Rick, ¿por qué mi mamá me pega? Oye, Rick, ¿por qué mi papá nos dejó? Oye, Rick, ¿por qué mi hermana Eso me hace? No sé, bro No, no, no puedo contestar todo, ¿vale? Vale, espero Espero que lo entiendan Espero que lo entiendan ¿Cuándo subes video en Twitch? Camilo, este Si entras a la página de Twitch Sí es cierto, para todos los que quieran Que me quieran seguir en Twitch Están totalmente invitados Aparezco igual como Rickhausen ¿Vale? Aparezco igual como Rickhausen Y este Y los hago los fines de semana De hecho, si tú ves mi calendario Ahí en el canal Ahí viene ¿Cuándo lo hago? ¿Y a qué horas? Es el único El único canal Donde realmente Ya tengo día Y horario Para hacer directos ¿En serio te he mandado porno? Sí Como si nunca hubiera visto Así como que ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Me estoy viendo por fin! No, no, bro Ya Para mí eso ya Ya es Como que ¡Ah! Eh Vaya Yo soy de Coahuila, bro Pero la sangre de México Nos une Mexicanos Unidos Jamás serán vencidos ¡Viva México! Gutsy Cáceres ¿Cuándo subes videos en Twitch? ¿Cuándo? Lo acabas de decir, ¿verdad? ¡Llegué a un directo! ¿Cómo estás? Dijo ¿En serio te he mandado así? ¿Qué pedo con la F por rique? No mames Qué asco Sí, sí Luego O sea, yo Créanme que yo no soy así como que Soy virgencito A mí Yo Esas cosas son del diablo No, no, no Yo también he visto porno Tuve mi edad Pero Yo ahorita en mi edad Ya como que Ya no es tan necesario ¿No? Como que ya Entonces ya es como Ver una película X Y Imagínate Estoy Platicando con un cliente Estoy hablando con Con mi pareja O estoy con mis hijos Y de repente Alguien me manda Un pinche video porno Y es así de Es molesto Es molesto Esa es la palabra Es molesto Que pues tú Estás tratando de actuar De manera normal Y de repente Alguien Trata de leer su mensaje Y resulta que es un Bendito video porno ¿Vale? Te pegan por fastidioso Y no te quiere Porque ella no es pa' ti Se me anda actualizando En GeForce Ahorita te cuento Bien, bien, bien El cebollín En el chat por Rick Es en el chat Tú dime ¿Quiénes te mandan Porno para desaparecerlo? No, eso yo lo puedo hacer Pero eso es sin problema Yo lo puedo hacer ¿Tienes más subs Que en YouTube Que en Twitch? Sí Sí Miren Voy a ver Estoy viendo todo ese asunto ¿Vale? Para ver Dónde me apoyan más Ustedes ¿Vale? Dónde me apoyan más Si en Facebook En YouTube O en Twitch ¿Vale? Algo obvio Que el mejor lugar Para hacer gameplays O para platicar O tener temas De conversación Es este Twitch Hasta ahorita La mejor plataforma Que yo he visto Que funciona mejor Es Twitch ¿Vale? Y aparte Pues ya tenemos El sistema de afiliados Allá Entonces es mucho más rápido Mucho mejor Todo un santo eres Rick Pobre tu hijo Esa es la rola Ah mira Sí Esa es la rolita Esa es la rolita Hay que desear rolita Claro Hay que desear rolita Ahí está ¿En qué trabajas? Ahorita no estoy trabajando No Rick, no te quedes más el tema del porno Solo vas a saludar maestro Siga subiendo contenido y todos dejen sus Me gusta, gracias y en Leonardo Gracias por pasarte Hola Rick, ¿cómo estás? Y aquí está el mini Rick Apenas si te ves, ¿verdad? Dice, ya me suscribí en el de mi mamá Gracias, amo Elviera ¿Cómo bailar? Muy bien A mí me gusta más Twitch, bien Alan Gallardo, hola, ¿cómo estás? Esa es la rueda El escondido, ¿quién es? Y saludos, Brian Andrés Es mi hijo, mi hijo El mini Rick Es mi hijo y está aquí con nosotros Un ratito en el directo Ya respondiste algunas preguntas ¿Verdad? Estuviste leyendo los comentarios Pero ya empezó la gente tóxica de Ay Rick, manda saludos a la señora Rosa No sé qué A Alma, no sé qué A Benito De ya, 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 ya Pinches chistes todos culeros Pero bueno, ni modo Eso pasa, ¿no? ¿Dónde se encuentra el escurridizo basilisco? Gameplay Ya mostré en En el directo de Twitch Donde Donde me encontré un bendito basilisco Y me mató el maldito Me dormía Es un este Una culebra Que te duerme Bueno, a mí el G4N Todavía sigue estando en revisión Bien, Gutsy Salúdame Los mejores dragones Son los de rayos Sí Rick ponga Drakukio No, no puedo poner música Con copyright Fego Esteban Demonio, señorita Tanta mención en el porno Sí, pues Es que, pues Los chavos de ahora están así Y yo me acuerdo Cuando era chava también Yo lo hacía Pero Que me lo manden a mí No me gusta Bien Bien, 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 bien Pero no lo voy a poner No lo voy a No voy a poner otra Música diferente A la que tenemos, ¿vale? Entra el calabozo Entra el calabozo Y petó el server Reinició Oh Te lo llevaron Cuando juegas Atlas No creo que vaya a jugar Atlas, bro Digo Tampoco me estoy negando, ¿verdad? Pero no creo Por el momento, no Pues miren Ahí está Arc Ahí está Mira Pero me gusta más Cómo se ve Desde GeForce Now Mira ese ¿Dónde se fue El bendito pescado? Se me metió en el calzón Ah, no Aquí está, aquí está, aquí está ¿Desapareció otra vez? Desaparece El bendito pescado Allá Allá hay uno Allá están, mira Pues ahí está Entonces miren Voy a cerrar El juego este Porque este es del Deppic ¿Vale? Ese es el de Deppic Y me gusta más El de GeForce Now Porque no gasta Tanto la computadora Ahí está Ya lo cerré Y vamos a tratar De abrir el de GeForce Now Aquí sí se ve Muy bonito Ya lo has visto, ¿no? Sí, que tu hijo juega un poquito Saludito a Rick ¿Cómo estás, Fran? ¿Él es tu hijo? Sí, él es El heredero de la mansión Causa En el único lugar Donde no paga renta Ayer fui al lago oculto Encontré un pez de 4.7 Una cosita gigante Yo lo tengo por Steam Bien, Lía 98 Bien, bien, bien Si se instalan Descargo el GeForce Now Puede que No salga en revisión Pues no sé realmente Gootsy Casares Yo lo he tratado De hacerlo de manera Normal ¿Vale? Para que ustedes puedan Este Para que vean cómo es ¿No? Saberlo jugar Ya si ustedes Le mueven algo Ahí a su computadora Si ustedes le mueven algo Al celular Si ustedes Ya hacen cosas raras Ya, ya, ya No puede hacer nada No, no puede hacer mucho ¿No? Pero si ustedes lo juegan Desde Así como lo estoy mostrando De manera normal Sin problema Les va a jalar Pero ustedes lo hacen De Ay, si le quito esta opción Y si le pongo esta No, pues ya fue Ya fue Eh, bueno Solo Ark y Atlas No tanto Hola, ¿cómo estás? Erika Erika y Joana Hola, hola Eh, ¿qué es mejor? ¿El Tapejara? ¿El Quetzal o el Grifon? Los tres son buenos ¿Cómo silbas así? ¿El server Ark Mobile ¿También está? Sí, Erika Sí está el servidor De Ark Mobile Eh, ¿dónde está? No lo veo Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está Uf Otra vez Otra vez Está actualizando Otra vez Está actualizando El bendito G4Now A cada rato Se actualiza esta cosa ¿Quién te inspiró a hacer tu canal? Muchas personas Muchas personas Pero entre ellos Eh, yo 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 Ya me inspiré Me va fluido Pero en vez de De vez en cuando Se me congela Se les añade Puro Argue Atlas Soy el único Que también le parece Argue en revisión Pues mira A mí también Me está actualizando Me está actualizando Pregunta ¿Jugará tu hijo? ¿Que si querrás algún día? Dice Abajo Saga Un mapa chido Ragnarok Ok Deja jugar a tu hijo Un poquito Es que no me sale Gracias Y abresión por los colores Y todo Una cosa Eh Me sale también En revisión ¿Cómo se llamaba la canción? Diggy Empezó el tema de las Dunks Y se me murió Déjalo Voy a bajar el volumen Porque Es mucha fuerza Ahí está Ya le bajan Eh Enrique Hermano Me tengo que ir Muy bueno el directo Y tu hijo Me cayó muy bien Era En tres campos Gracias El topejero es bueno Para Tameo El que está Para llenar Plataforma de hornos Y conseguir hierro Y poner más Más herrería Y el griffin Para transporte Para transporte Pues sí Bueno Así lo pueden usar También si quieren Pues ahí está Ya Ya este Ya vamos a terminar el directo Ya que no se puede entrar al juego Ya explicamos Cómo jugar El bendito G4Now Si no saben Miren al principio del directo Todas las preguntas Que no había respondido En los videos anteriores Ya está en este video Ojalá lo puedan ver Completo Porque luego Ven un minuto Ven así Saltan En el minuto 10 Saltan al minuto 5 Y luego me preguntan Oye Rick ¿Y cómo juego en G4Now? Güey Mira el video Sí ya lo vi Pero no Ok Vuelvelo a ver Completo Miren el video completo Por favor Por favor Diosito Y pues Si les gustó el directo Y quieren ver más contenido Aquí con mi hijo Y que él pueda jugar Con nosotros Pues denle un like Compartan el contenido Y Suscríbanse Que no les cuesta nada Totalmente gratis Y realmente pues Ojalá se la pasen Muy bien aquí Y si de verdad Empieza a tener Más apoyo Del que ya tengo A partir de ahora Que ya está mi hijo Aquí conmigo Pues vamos a empezar A subir más videos ¿Vale? Con él De que venga más seguido Que puedan platicar Con él Que puedan invitar A más amigos A más personas A que vengan a ver El directo Y que se la pasen Bien con él Porque recuerden Porque recuerden Que una cosa Es el entretenimiento Que yo doy Pues ya soy Una persona De 40 años ¿Verdad? Y otra cosa Es el entretenimiento Que da él ¿Cuántos años eran? 16 años Entonces igual Van a salir Las chicas Para allá Ah, yo quiero Jugar con Rick Entonces Ya van a poder Jugar con él Si quieren jugar ¿Vale? Pero Que se ve el apoyo Así Nada más dicen Oye, quiero jugar Quiero que me Me des más entretenimiento Pero pues así Nada más No No, creo que no tiene No tiene mucho chiste Ese asunto Eh En todas las plataformas Hay problemas Menos en Steam Ah, mira Ya pude entrar Ok Entra al hotel local Me salgo de acá Cancelar Unir Tark Entro a Islas de Cristal Aquí me parece Ah, mira Que es este Es Mal Trivia ¿No? Ahí está Y vamos a entrar Ah, mira Ya están súper vacíos Estos servidores Vamos a entrar Al 136 ¿Vale? A ver qué tal va Eh Steam El 10 de juegos ¿Hay alguna forma De tomar algún Dino Alpha? No ¿Mañana era directo? Sí Pero en el canal De Facebook Vaya Si todavía no se han suscrito Al canal de Facebook ¿Qué esperan? Vayan a Facebook Y Y para el fin de semana Hacemos directo En Twitch ¿Vale? Para Vamos a hacer directo En Twitch En todas mis redes sociales Me encuentran como Rickhausen ¿Vale? Así como aparece aquí Mi nombrecito Así me pueden seguir ¿Vale? Y aparte Este Hay gente que me dice Oye Rick ¿Y si no tengo cuenta En Facebook? Güey ¿Cómo te creaste la cuenta Aquí en YouTube? Ah pues fácil Pues ve Corre a Facebook Y créate una cuenta Igual Pero ¿Y si no tengo cuenta En Twitch? ¿Cómo te creaste la cuenta Aquí en YouTube? Ah pues fácil Pues corre a Twitch Y créate una bendita cuenta En Twitch No tardas ni un minuto En creártela ahí Es Súper fácil Creártela ahí Se acabó Y no voy a jugar Al mini Rick ¿Tienes video De cómo pelear Con la araña gigante? No ¿Me ayudas a temer Un grifo? No Que no Dijo Ya te dije Que no Gutsi Hola No bro Soño Es para que me diga Si mi laptop Me acepta Arc o no No soy tóxico David García Bro Yo sé que me lo vienes Preguntando durante todo el directo Y parece que no me escuchaste Nada de lo que dije No me No me No me pusiste atención O no sé cuántas veces Quieres que te lo repita Bro No sé qué tipo de lab tienes No sé si juegas en GeForce No sé qué tipo de internet tienes No sé Este Si lo compras en Steam No sé si lo compras en Epic No sé si Toda tu familia Juega en el Wi-Fi O solo eres tú No sé No me das información bro Si me dices ¿Puedo jugar en mi lab? Sí Sí puedes jugar en tu lab Ya Así Así Yo tampoco soy tóxico Pero pues me pregunten Me pregunten Me pregunten Explico 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 Y al final resulta Que me dices Que no te he dicho Bro Tú y Nexus Son mis YouTube favoritos De ARK Y todo el pinche mundo Gracias Jorge Zamedra Como quieras Para que vaya Tienes que estar al pendiente Si no se suscriben al canal Y no le dan a la campanita Créanme Yo ya expliqué Muchas veces Todo ese asunto Pero pues Si la gente No quiere Ni siquiera mover Un bendito dedo No quiere ejercitar Ese dedo Para que esté gordo Como este ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuándo YouTube Te va a dar dinero? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿El alasauro Se puede tamear el alfa? Bro Yo tengo No No, no se puede ¿El alasauro? Sí Y alasauro alfas No hay Le dan un Algo Pero no es alfa Sí se pueden tomar Me creó la cuenta de Face En cinco minutos Peleo con los bots en mobile ¿Cómo peleo con los bots en mobile? Ya tengo el video aquí Brian Ojalá puedas ir a verlo Es que no estuve en el directo Usted ahí está Ya con eso Mira el video Desde el principio Ahorita que se suba Ya por fin En un rato más En unas horas más Se va a subir el video Este que estamos haciendo ahorita Yo creo Unas tres, cuatro horas Ya está aquí El video en YouTube Y ustedes Van a poder Este Van a poder ver la repetición ¿Vale? Para que YouTube dé dinero Creo que necesita mil horas De videos Y más cosas complicadas Sí, está medio complicado Al principio No te enojes No, no me enojo Pero Es que se me hace ilógico Que me pregunta Me pregunta Me pregunta Me pregunta Le explico durante todo el directo Y resulta que me dicen ¡Ay, no me dijiste! Enséñala también A las chavalas Es solo para PC De escritorio Con 8 de RAM Lo que pasa Que si se puede jugar En una PC viejita Se puede jugar con GeForce Now Pero ya expliqué En los videos Y aquí también Media hora me pasé explicando ¿Verdad? Media hora me pasé explicando Cómo se puede jugar Y todos los posibles problemas Que te puede resultar De por qué no te dejan jugar el juego Entonces ya lo expliqué Tengo un video de 10 minutos Tengo otro video de 20 minutos Y ahora hice Un directo De 30 minutos Entonces ya Una hora enterita Explicando todos los problemas Que te pueden aparecer En GeForce Now ¡Saludos! ¿Cómo estás, Randy? Rick, a ver si mañana Puedes estar en el directo Hasta mañana Hasta luego, dijo Y sí, ya nos vamos Ya nos vamos Espero que Que den todo este apoyo Y si les gustó Ver aquí al MiniRick Contestando preguntas Y si quieren verlo jugar Pues déjenlo en los comentarios Denme esos like Compartan Que se vea el apoyo De verdad Porque si nada más Es decir Que vea Que juegue tu hijo ahí Me da igual Si no me suscribo o no Bueno ¡Suscríbete!